Ah, 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 ah Caliente, caliente, eo, caliente, caliente, oa Caliente, caliente, eo, caliente, caliente, oa Hace tiempo que mi cuerpo es una loca Anda suelto y no lo puedo frenar Ah, 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 ah Y no lo puedes frenar Por las noches me despierto Abrazada en la almohada Y con deseos de amar Y con deseos de amar ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente, no sé ¿Será que ya no me beso? Caliente, caliente, no sé ¿Será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan Y llegas a dar todo de amar Caliente, caliente, quiero Caliente, caliente, oh Caliente, caliente, oh Caliente, caliente, oh Hace tiempo que mi cuerpo está desierto de besos Tú me quieres matar Ah, 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 ah Él quiere matar Premio para el caballero que me bese primero No se arrepentirá Ah, 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 ah No se arrepentirá ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente, no sé ¿Será que ya no me beso? Caliente, caliente, no sé ¿Será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan Y llegas a dar todo de amar ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente, no sé ¿Será que ya no me beso? Caliente, caliente, no sé ¿Será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan Y llegas a dar todo de amar De amar De amar De amar De amar Caliente, caliente, teo Caliente, caliente, oh Caliente, caliente, teo Caliente, 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 oh Hace tiempo que mi cuerpo está desierto de besos Tú me quieres matar Ah, 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 ah Él quiere matar Premio para el caballero que me bese primero No se arrepentirá Ah, 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 ah No se arrepentirá ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente, caliente No sé ¿Será que ya no me beso? Caliente, caliente, caliente No sé ¿Será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan Y llegas a dar todo de amar ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé ¿Será que ya no me beso? Caliente, caliente No sé ¿Será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan Y llegas a dar todo de amar Ah, ah, ah De amar Ah, ah, ah De amar Ah, ah, ah De amar De amar